Por 10 días y en el contexto del Mundial de Fútbol Rusia 2018, la juventud indígena costarricense estará representada por Jeffrey Bejarano de Jora Casona, Víctor Manuel Ruiz de Vega Conteburica, Melisa Mora de Canoa San Antonio y Noylin Montezuma de Abrojo Montezuma. Ellos viajarán el fin de semana para realizar una excelente representación cultural en el marco de la celebración de la máxima justa mundialista. Compartirán con las demás selecciones de juventud que lleva cada país clasificado a esta competencia.